Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes. Y los llamó también. Ellos dejando todo en la barca y dejando a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos hermanos, este 30 de noviembre, en la fiesta de San Andrés Apóstol, el evangelio que hemos escuchado de San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22, nos hablan de la invitación de Jesús a seguirle. Hace la invitación a sus discípulos. Empieza a llamarlos. Llamó a Simón, que luego lo llamara Pedro, llamó a Andrés. Luego llamó a los otros pescadores. Eran pescadores. Y esto a nosotros nos da una gran esperanza. Porque así como en los evangelios de estos días hemos escuchado también que Dios revela su amor, su misericordia a los más sencillos, a los más humildes. Esto a nosotros nos llena de esperanza porque desde nuestra condición particular, desde nuestra profesión, desde nuestro oficio, desde nuestro trabajo, desde nuestra responsabilidad de padre, de madre, de hijo, de hermano, también Dios nos llama a cada uno de nosotros, a cada persona. Llamó a Simón. Es decir, que le llamó por el nombre. Así también nos llama a cada uno de nosotros. Nos llama a que participemos de esta gran pesca, por decirlo de alguna manera. Llamó a Simón, que luego lo llamó Pedro, y llamó a Andrés. Estaban echando las redes. Y los invitó a ser pescadores de hombres. Así también nos invita a nosotros. Hemos escuchado la imagen de la iglesia siempre como una gran barca, como esta barca que lanza sus redes para pescar a tantos hombres. Es decir, que lanza sus redes del evangelio para dar a conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del reino de Dios. Ahora debemos nosotros preguntarnos para la reflexión personal si hemos aceptado el llamado de Jesús como su discípulo, como su misionero, como su misionera. Si aceptamos el llamado de Jesús para que extendamos el reino de los cielos a lanzar las redes. ¿Qué responsabilidad tenemos en la familia? Padres, madres de familia. En el trabajo, compañeros de trabajo, en la sociedad, en las calles donde nos movemos de ser pescadores de hombres. ¿Qué significa ser pescadores de hombres? Es anunciar el evangelio de Jesús. Es sentirse parte de esta gran barca que es la iglesia de Cristo. Él es la cabeza. Él lleva el timón. Nosotros somos sus discípulos que echamos las redes porque esa gran red ya la ha tejido Jesús con su vida, con su testimonio, con su pasión, con su muerte, con su resurrección, con su promesa del reino de los cielos. Y nosotros con gran esperanza extendemos esta red por todo el mundo. Debemos aceptar el llamado de Jesús. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, ellos lo seguían, lo dejaban todo, dice el evangelio, y lo siguieron. Y lo siguieron. Es la respuesta de los discípulos que fueron llamados por Jesús. También nosotros debemos dar esta respuesta concreta, concreta, de compromiso a Jesús de seguir echando las redes en su nombre para ser pescadores de hombres. Es decir, para anunciar el amor, la misericordia de nuestro Señor. Queridos hermanos, que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.